7. Me gusta casi todo, no son para mí, por lo que me resultan algo cortas, 3, 5 metros, pero me las he probado y la sensación es muy buena. Un buen equilibrio entre rigidez y elasticidad, entre firmeza y ajuste, muy satisfecho. Han llegado un día tarde pero, tal como está la cosa, me parece muy razonable. Número 6. Me gusta casi todo, no son para mí, por lo que me resultan algo cortas, 3, 5 metros, pero me las he probado y la sensación es muy buena. Un buen equilibrio entre rigidez y elasticidad, entre firmeza y ajuste, muy satisfecho. Han llegado un día tarde pero, tal como está la cosa, me parece muy razonable. Número 5. Disponible en dos tamaños, 255 y 355 centímetros material, 100% tejido elástico, cierre de velcro en el pulgar y pulgar. 5 colores disponibles. Protege las muñecas y los metacarpos, pero también mantiene cierta higiene en tus guantes de boxeo. Número 4. Las personas son particulares sobre su estilo de envoltura, por lo que hicimos nuestras envolturas de 180 pulgadas para dejar espacio para todos. Ya sea que le gusten unos pocos bucles adicionales alrededor de las muñecas o un acolchado máximo en los nudillos, tendrá la cantidad justa. El material elástico y de mejor ajuste significa que puede envolver más apretado sin preocuparse por el flujo sanguíneo. La composición de poliéster permite un ajuste más seguro y cómodo que las tradicionales vendas de algodón. ¿Estás entrenando? Así somos nosotros. Si usted es el tipo de persona a la que le gusta combinar su equipo de entrenamiento, lo tenemos cubierto. Hemos creado una serie completa de productos essential, como guantes de enfoque, guantes de ma, espinilleras, artículos para la cabeza, etc., que no solo combinan con el diseño y la combinación de colores, sino que también tienen la calidad que amas y en la que confías. Número 3. Buenas. Voy a ir por puntos para hacer la review más amena. Lo compré por 13.99 euros la calidad de construcción es muy óptima para hacer unas vendas. Como todo lo que hace esta marca RDX. Ni un hilo se ha descosido, después de muchos entrenamientos. Ya llevan su tute dado. Si hay desgaste, como es lógico, pero de otras marcas se han degradado mucho peor, es a lo que me refiero. Ya la review. Obviamente, es después de meterle mucho uso. Hago aparte de boxeo, pero más light. Jiu Jitsu de forma intensiva y todo el material usado aquí de ellos va muy bien. De diseño me gustan, esto es más subjetivo, pero bueno prefiero algo así discreto. Tengo una mano grande, longitud más de 19 centímetros, y me van bien. Ojo hay que aprender a vendarse bien la mano y muñeca, eso lo primero. Considero que los precios que tienen, y la calidad final de sus productos de RDX, están un punto por encima de la media. Miro mucho antes de comprar lo que sea, por eso lo digo. Número 2. Precio inigualable, muy fáciles de enrollar, y una protección genial. Extra largas para más protección para gente que como yo tiene las muñecas un poco frágiles. He probado vendas de tela y más elásticas, y unas no sujetaban bien y las otras a veces me dormían las manos y las apretaba de más. Estas por el contrario, ofrecen el material perfecto para que puedas apretar, y a la vez son un poco elásticas para que queden bien sujetas pero no te duerman las muñecas por mucho que sujetes. Lo de la bolsita pues un extra. En fin, que aparte de la calidad de la marca en sí, las vendas son del material óptimo para el vendaje en boxeo o cualquier otro deporte de contacto. Número 1. El producto que se ofrece, las vendas de boxeo, llegaron muy rápido, además de estar bien presentadas en una funda de plástico. La comodidad de las vendas y el tacto son muy buenas, además de la alta comodidad que ofrecen al usarlas. Sin duda un producto excelente y de muy buena calidad.